El presidente del Frente de Defensa de las Cuencas de la Región Puno, Félix Suasaca, anunció que ingresarán a una huelga indefinida porque fueron desairados una vez más por el gobierno central. Asimismo, indicó que ellos están buscando proyectos de remediación ambiental para los distritos afectados por la contaminación minera. Lamentablemente, hasta hoy día no hemos tenido respuesta. Hemos tenido la reunión, enviado el documento también al congresista Carlos Ceballos, al congresista Roosevelt, al congresista Oscar Seam, a sus asesores de Pedro Castillo, a mesa de partes del Palacio de Gobierno y al prefector regional. Y el señor presidente Germán Alejo también envió el documento, el alcalde de Cuata también envió el documento con el mismo tenor. Sin embargo, hasta este momento, ya han pasado ya más de 20 días, no hay ningún tipo de respuesta. Y frente a esto, las cuencas de la región Puno, la cuenca Cuata, Lallimayo, Rami, Suches, Jatumayo, todos los hermanos, hermanos y dirigentes y autoridades nos hemos sentido engañados, burlados. Prácticamente, la región Puno no existiríamos para Lima o el presidente Pedro Castillo. Y al mismo tiempo también estamos solicitando que la presidenta del Congreso de la República, María Alba, que dé también cara en la región Puno, ¿no? Son niveles de gobierno, son niveles de poder que están en el legislativo y el ejecutivo. Y frente a esto, nosotros prácticamente no podemos cómo responderlo, ¿no? Al ver que hemos mandado documentos, hemos agotado una vía administrativa. Bueno, frente a esta desatención, estamos teniendo reuniones internas y hay un avance porque se va a darse medidas de lucha indefinida en las primeras semanas del mes de agosto, ¿no? Antes del 15 de agosto, la fecha y hora todavía faltan, la cuenca Cuata, Rami, Suches, Lallimayo, Jatumayo, todos, ¿no? Por el respeto al medio ambiente, por el respeto a los derechos fundamentales de las personas en la región Puno, ¿no? Para que nunca más ninguna autoridad o gobierno nacional o congreso se aburra y lo engañe aquí en la región Puno puedan hablar como quieran ellos y al final lo tienen. Entonces, para atención también a los proyectos de mitigación, remediación, ensalamiento básico, agricultura, descontaminación y energía de minas. Entonces, eso es lo que estamos avanzando hasta el momento. ¿Va a haber un paro indefinido? Sí. Y va a paralizar la región Puno. Cuando las cuencas paran, nunca hemos hecho un paro intercuencas, ¿no? Pero ahora se viene este paro intercuencas de la región Puno. ¿Ustedes se trasladaron a Lima para esta atención, para esta reunión, perdón? Nosotros hemos enviado documento oficial. ¿Cómo recibieron respuestas, no? No hemos recibido respuestas concretas, ¿no? Porque al final nosotros no tenemos también presupuesto para estar viajando cada rato a la ciudad de Lima, ¿no? Ahora, ¿qué grado o qué nivel de coordinación estaban realizando los congresistas? ¿Y qué congresistas han facilitado de repente o ninguno? El señor congresista Carlos Ceballos, en un momento, estaba moviéndose para que puedan canalizar esta reunión, coordinando con sus asores, y al mismo tiempo también se ha perdido el contacto, ¿no? Y las demás autorías no, nada, ¿no? Voy a pasar al gobierno regional en qué situación han quedado también el documento que ha enviado a Lima y el documento que hemos enviado también nosotros. Entonces, eso es hasta el momento. Señor congresista, vamos a ser claros como puneños y puneñas, como Puno. Si las cuencas estamos siguiendo para que nos respetan a la región Puno, las autoridades nacionales, el gobierno nacional y también el Congreso, hay que hacerlo todos. Porque si vamos a ser, nosotros hemos dicho las cuencas separados, lamentablemente siempre vamos a ser burlados mesa tras mesa tras mesa de diálogo, ¿no? Que solamente han sido saludos a la bandera. El decreto supremo de emergencia, saludos a la bandera sin presupuesto. Entonces, eso es lo que estamos coordinando los dirigentes de las cuencas en la región Puno. Al mismo tiempo también exigimos la aprobación del plan multisectorial del decreto supremo, la 037, y también la ley, la reglamentación de la ley 31189 en favor de las personas afectadas por metales pesados a nivel nacional. Ahora, algunos dirigentes han señalado que solo la llegada del ex-premier Guido Bellido y del ministro a las zonas afectadas, han sido solo populismo, mas no han tenido una solución hasta el momento. Efectivamente que sí. El error que hemos tenido, también los golpes enseña, ¿no? Todos aprendemos de un error. Nunca hemos hecho sacar un decreto supremo. Si ellos han venido a ofrecer, hemos debido aceptarlo. Muy bien, vienes a ofrecer este proyecto. Vengame con un decreto supremo de la PCM, ¿no? O del ministro. Muy bien, vengame con un proyecto viable, inyectado presupuestalmente en el Ministerio de Economía y Finanzas. Esas cosas nos han faltado. Pero ahora nosotros ya sabemos todos los canales también, entonces ya no más en años, ¿no? Queremos vistos proyectos iniciando y empezando. ¿Cuántos proyectos de remediación van a solicitar o están solicitando? Están en Lima, ¿no? En tema de la cuarta, por ejemplo, de la irrigación de la UNIAS, que ya fue el compromiso desde la primera mil tabasques, que ya el proyecto de la autenticada de la PECM ya debe iniciar con los estudios. Los proyectos de saneamiento básico que están en el Ministerio de Vivienda para la ejecución. En varios proyectos, en Guata está la comunidad de Carata, Gachave, San Francisco, Arroyo, también está Soraza, San Diego Soraza. De igual manera, Capelosur es en Guata. En Capachique está, pues, Chapa, Lago Azul, Yapura y Totora. En Caracuota están Canchichico, Canchirana, Suches y Chichirachi, donde están en zonas apretadas y contaminadas, ¿no? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!